A través de las cámaras de mi compa Paco, compa Edgar en el audio, haciendo dueto con Grupo Renuente y Omar Acosta esta noche. Vamos a enviar a este corredito que llega por nombre La Tragedia de un Sicario y esto sin Music. ¡Vámonos! Diez hombres armados y encapuchados entraron a mi casa Yo le dije a mi hijo no corras ni temas cuidar en tu espalda Yo era solo un niño, tenía 14 años, demostraba gallas Enfoqué la mira y le dije tranquilo hay que darles batalla Papá no se agüite, paseme su rifle hay que darle esto abajo Usted siga y siga de aquí, yo lo cubro como me ha enseñado Últimas palabras en esos momentos que me diera mi hijo La mirada al blanco me tomo del rifle y me les fui peleando Logré el objetivo y vencí el peligro pero ya no me hijo Al escuchar su grito estaba malherido y no pude salvarlo Fueron tres balazos que tenía mi cuerpo estaba agonizando Por no verme sufrir me persino y se dio un impacto en mi cráneo Recuerdo cuando apenas era un cachorro se murió mi madre Mi padre prometió de cuidarme muy bien y que nada me pase Yo fallé en el intento, me quitaron lo que más quise en la vida Al mirar a mi hijo sangrando en el piso me quite la vida Brucid Music compa Y no que no